Aunque no lo parezca, estamos en la provincia de Madrid, en el pueblo de Villaconejos, en la finca El Chaparral con Antonio el Melonero. Y estos son vacas bravas y un caballo pura raza español. Este es Manu en uno de mis perfiles. Es mi fotógrafo preferido, no lo cambio por nadie. Creo que en cualquier momento vamos a salir corriendo si una de estas vacas se acerca a nosotros. Lo peor de todo es que yo llevo tacones. ¡Guau! Momentos delicados. ¿Tú crees? ¿En el campo no se arranca? Yo soy de ciudad, ¿eh? Este es Nevado, el hijo de escogido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!